Alerta, precaución, Alfredo Adame fue visto estrenando novia, ¡aguas! De último momento, Belinda sí engañó y aparte robó a Cristian Odal, su ex suegra, no va a descansar hasta meterla a la cárcel. Ángel Aguilar ya está listando el agua de calzón y corre a poner su hombro para que Cristian Odal llore en él. Todo sobre los revolcones entre Lin May y Vicente Fernández, aguas porque Cuquita se infarta. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y ya que están acomodaditos vamos a platicarles el chismecito del día de hoy amigos. Y vamos arrancando con este hombre, Alfredo Adame, que ya ven siempre da de qué hablar, pero aguas, precaución, ojo. Si usted anda por la calle, cuídese porque este hombre al parecer ya anda buscando persona nueva de cual aprovecharse y ya tiene novia. Fue visto el 14 de febrero celebrando y aquí tenemos todo. Y bueno, y es que se filtran estas imágenes que ahorita les vamos a mostrar donde se le ve al señorito muy contento y muy feliz con una mujer. Muchos dicen que podría ser incluso una contratada, no se sabe, pero eso dicen porque imagínense, pobre mujer que ahora sí vendría siendo la víctima, oigan, después de lo que ya les hemos platicado. Pues no lo dudo, en realidad yo creo que apenas así tendría que ser, que lo hubiera contratado, pero oye, que traiga chalequito ahí de protección, un casco y sabrá Dios qué tanto. Y hay una pomada por si acaso, porque ya sabemos cómo el hombre, mira, ahí se agarra desgreñando a todo el que se le atraviesa. Pero bueno, resulta ser que aparte de las fotos que ahorita aquí se las vamos a poner, resulta que hay un video en YouTube donde se ve al hombre muy contento festejando. Beso y beso, porque se ve cómo la está bajando del carro y mira pico y pico, así es de que, aguas, porque eso no se lo deseamos a nadie. ¿Qué? 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 No, 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 pobrecita de la mujer. Sí, me hace que te está dando envidia. No, lo cual envidia, está dando su... A mí me da preocupación por la mujer porque al rato, ¿qué le vaya a hacer? Vamos viendo mejor estas imágenes y el video para que ustedes nos digan qué es lo que piensan. Y bueno, ¿cómo ven? Pues ahí está. Yo creo que, pues, la pesadilla de muchos el imaginarse en una situación. Yo no sé qué mujer tan valiente se atrevió, oigan, después de ver cómo le puso sus estreñones. A la familia completa y en periférico. Y luego sabiendo lo que carga en el carro, oye, qué valentía. Y sabiendo lo que no carga, sabiendo lo que le falta. Sabiendo lo que carga y lo que no carga, qué valentía de esta mujer, se la aplaude, esperemos, te encuentres bien. Si no te encuentras bien, bándanos un mensaje para que te podamos apoyar. Sabemos en la situación de riesgo en la que te encuentras en estos momentos. Y si no ha visto todo esto, mándeselo. Si usted la conoce, mándeselo, porque de verdad... Deje que caiga, por favor, está en riesgo esta mujer. Pero la otra que también está en riesgo, y uno muy grande, resulta ser que es Belinda. Porque se descubre nada más y nada menos que la nota que todos vimos de TV Notas, donde se menciona que Christian Nodal en todo este tiempo de relación nunca dejó de hablar con la ex, que la maltrataba, que era un alcohólico, un adicto y demás, resulta ser falsa. ¿Y qué creen? Que la que andaba de ojo alegre y con unos mensajitos muy ahí picocitos con el ex, pues resultó ser Belinda y que a Alex también le estaba sacando dinero. No, y todo esto resulta ser que fue la propia mamá de Belinda quien dijo, vamos a tratar de suavizar las cosas y que dio una muy buena cantidad para que le tiraran tierra a Nodal, que hablaran bien de Belinda y que saliera ella bien paradita de esta situación. Y es que bien la vimos en el video del aeropuerto, que sale Belinda, pero atrás sale Belinda mamá, o sea, su madre, ¿no? Ella es la que se encarga de hablar con los medios porque si ustedes se fijan bien en ese video, se ve un cortón después de que Belinda, Belinda, y se la llevan, se ve un cortón, pasa tiempo y después pasa la mamá. Ella se queda hablando con los medios. Y aseguran que fue ahí cuando soltó el buen billete para que sacaran esa nota y que su hija quedara bien parada. Pues la verdad es que está bastante sospechoso. Igual tampoco no me sorprendería que eso hubiera hecho la mamá como para tratar de suavizar la situación. Lo que sí es que no dejan de estar en el ojo del huracán completamente. Y es que también revelan que desde octubre de 2021 empezaron a verse manejos sospechosos en las cuentas bancarias de Christian Nodal. Ahora sí que la Belinda salió bien viva y agarró este tip de todos los memes y de los TikToks que dicen ya no le revises el celular, mejor hazte transferencias bancarias. Y resulta ser que no fue una, que fueron muchísimas y se llevó pues cientos de miles de pesos. Pues mira, ahí seguro le ha de haber aprovechado ahí un poquito. La verdad no se durmió para nada porque la situación bastante descontrolada estaba. Ahora la situación amiga también va de qué va a pasar con el bendito anillo de compromiso que ya les habíamos aquí preguntado a ustedes consideran que lo tiene sí o no que regresar que porque era un regalo pero que compromiso ya no se hizo entonces lo tiene que regresar y bueno pura de esa ¿no? Ahora la cuestión es que ya estaban revelando que en realidad sí, si Belinda decide quedarse con el anillo ya no se considera un regalo y se va a considerar una donación por lo que sí o sí tendría que pagar los impuestos que les comentamos al SAT directamente. Sí, claro, serían 21 millones de pesos por quedarse con ese anillo. Yo creo que ya mejor que se lo devuelva, si ustedes nos quieren decir, si sí, si no. También en la comunidad del canal tenemos ahí la encuesta, ya llevamos muchos votos recaudados. La mayoría dicen que sí, que no se pase de listo y que se lo devuelva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mamá de Cristian Odal se acerca con una cuenta de Instagram a platicar todas estas situaciones. Vamos a poner aquí las imágenes de lo que se reveló porque ahí contaron pues que fueron muchos los robos que hubo, que fueron muchos los engaños y ahora resulta que hasta el ex va a hablar y va a decir cuántas transferencias bancarias y de cuánto le mandaba a Belinda mientras andaba con Odal. No, y espérate, espérate, ahí viene lo más grueso de toda esta situación. Resulta ser, amiga, que una cuenta empezó a publicar todo esto que fue como nos dimos cuenta de que pues era una completa mentira. Pero lo más fuerte es que están asegurando que la exsuegra de Belinda tiene toda la evidencia y tiene toda su carpeta ahí bien boncha de investigación para lanzarse contra la Belinda y demandarla. Sí, claro, y es que los delitos serían abuso de confianza y robo, imagínense nada más. También pues algunos están diciendo que fraude y hasta el propio Lupillo Rivera se quiere sumar a esta denuncia. Pues cómo no, si en realidad cualquier cosita que veía que pasaba de Belinda, el bien contento, ¿no ves que ahorita salió a decir que el hombre nunca le dio nada? Que no es cierto, que él ni siquiera le gastaba dinero, o sea, lo está tratando simplemente para no quedar mal, así como de ay, que no vean que fui un bruto y que di todo, ¿no? Pues es que los demás sí lo aceptaron, ya hasta salió Cris Ángel a decir que él se gastaba millones de dólares. Y que le costó millones la relación y que por bruto, y que lo advirtió. Y que fue el peor gasto, que fue el peor gasto que ha hecho, pero que no se arrepiente que ya se lo gastó y que la mujer se los quedó, entonces, pues bueno, ¿qué le cuesta, no? El cirujano también ya había hablado, ya había dicho, no, pues yo sí le gasté, yo sí le operé, yo sí le hice, y ella quería que a fuerzas me tatuara su nombre y su cara, pero yo fui lista y no lo hice. Y no lo hizo, pues ya todos esos te están confirmando en realidad, que pues sale caro, como dicen muchos ahí en los comentarios, que lo bueno sale caro, pues este, Belinda tiene un costo bastante elevado al parecer con las parejas, porque siempre... No porque sea muy buena, sino porque tiene ahí la famita, ¿no? Tiene, pues tiene todo también, amiga, la verdad es que tiene todo, pero lo que más tiene es cabeza para sacarle provecho a la situación, eso sin duda alguna. Como dicen, lo que tiene de bonita lo tiene de lista, y la verdad es que hermosa es. Hermosa es y inteligente salió, pero falta ver en realidad qué termina sucediendo, porque esto de la demanda... Porque, ¿sabes quién salió más lista? Volviendo en este, precisamente en el mismo tema, resulta ser que había una disputa ahí entre la propia Belinda y otra cantante muy famosa que se rumora que también anduvo quedando con Cristian Nodal tiempecito antes de que con Belinda. Pues es nada más y nada menos que Ángel Aguilar y que podría ser que algo más pase ahí. Pues es que ya se sabía en realidad que Ángel andaba tras los huesitos, tras los tratuajes de ahí del Nodal en su momento, cuando hicieron una colaboración juntos y que les fue, bueno, de maravilla, porque ganaron muchísimo, la canción les fue muy bien. Y cuando fueron a una premiación, resulta ser que Belinda estaba presente y no se despegó nada tonta, nada tonta, no se despegó de su novio. Entonces, Ángela, pues ni oportunidad tuvo así como de echarle los ojitos ahí de pispireto. Pues que ella vio que es muy buen negocio, resulta ser que esa canción que ellos publicaron tuvo en YouTube 500 millones de reproducciones. Entonces, imagínense nada más el dineral que se llevaron y no solo eso, sino que después de que ganan ese premio, ahí es donde todos nos dimos cuenta que algo estaba sucediendo, que Belinda estaba muy celosa y que aparte de celosa, pues era bien tóxica. Porque ahora sí, que Ángela publica una foto con Cristian Nodal y publica el premio, lo felicita, lo etiqueta y demás, le da las gracias y resulta ser que Nodal publica una foto de él solo con su premio. Entonces, ni la menciona, ni la etiqueta, ni absolutamente nada y ahora sí, pues empieza también Ángela a quererse irse en contra Belinda. Va y felicita a la ex de Nodal por su cumpleaños y ahora de que ya se rumora que volvieron, pues dicen que Ángela no se va a dejar, que ella todavía quiere algo y que sienta algo por él porque ellos ya habían quedado antes. Pues ya habían estado quedando y la cuestión es que en cuanto se anuncia el rompimiento, Ángela, sin dudársela, corrió a querer consolar a Yano Dali, ya le están mandando mensajitos y por ahí están comentando que ya hasta están quedando de verse. Donde sí o sí se van a ver es en los próximos premiaciones que vienen, porque van a ser este 24 de febrero y tras que van a tener que estar presentes y quién sabe, quién sabe que pasen los camerinos. No, ustedes saben que en los camerinos pasa de todo, tal fue el caso ahí de Chapoy con Andrade que ahí en las oficinas de Televisa se pegaban sus revolcones, pero no solamente ellos, platícanos, amigo, ¿quién nos revela qué es lo que ha pasado en los camerinos? Estos camerinos, benditos camerinos que son utilizados como camerinos de paso, porque de qué otra cosa se pueden usar, resulta ser, amiga, que Lin May está confirmando que ella en camerinos hizo todo menos arreglarse, como que la desarreglaban, la desmaquillaban y precisamente Vicente Fernández era una de las personas con las que se daba sus encerrones. Y es que anda presumiendo que el charro de Huentitán daba unos becerros, pero buenísimos. Que picaban, dice que por el bigote. Que le picaba el bigote, pero que a ella le valía gorro, que ella sí se lo agarraba, que porque el viejito, ahí donde lo veían, bueno, en aquellos, en sus buenos tiempos, que era muy calenturiento y que todo el rato, que cuando ella se estaba ahí arreglando, que órale para afuera la producción, que ahora me toca a mí. No, y espérate, y todavía la mujer se puso a decir que ella bien digna, primero le decía que se fuera a lavar la cara, que para que estuviera muy limpio, para poder... Pues yo no creo que nomás lo mandara a lavarse la cara, yo creo que lo mandaba a enjuagarse todo como para decir, quiero que esté limpio, porque eso de que nomás dijera que la cara yo creo que era referencia a que lo mandaba a enjuagarse allá. Pero adivinen que después de todo esto, todavía la cínica dice, y lo que pasaba después de la enjuagada, me lo reservo, porque ahora sí... Antes no hacía gárgaras con el agua. Pues es que conociendo a la amiga, uno no se sabe en realidad las mañas. Dijo, lo que pasaba después de la enjuagada, yo me lo reservo, porque donde escuche esto, cuquita, ahora sí, se nos infarta. O sea, todavía así como... Me va a mandar regañar, así dijo. Bien descarada, pero ¿ustedes qué creen? ¿En realidad le creen a esta mujer? Porque ella también sabemos que le encanta echarle ahí crema a sus tacos y darse el papelote. Ay, amigo, pero de que es bien suelta, es bien suelta, todavía no me olvido del concierto de Gloria Trevi, donde mientras la otra andaba a la cante y cante, esta se baja a los chones delante. Ay, yo le inspirada a la otra cantando, no estoy loca, no estoy loca, la otra así, ¿cómo no? Y enseñando ahí todo el peluche, la verdad es que, qué horror, no, amigos, la verdad es que si no han visto ese video, ni lo busquen, así están bien, no tienen que pagar terapia ahorita, así quédense, están muy bien. Pues bueno, ustedes déjennos saber aquí en los comentarios si creen que sí pasó eso entre Vicente Fernández y Lin May, que en aquellos tiempos no estaba tan mal como está ahorita, o sea, ya era su buena época también, aunque muchos dicen que siempre estuvo horrible, pues, ahí era cuando todavía tenía bien el botox bien acomodado, entonces a lo mejor y podría haber sucedido, yo, la verdad, sí tengo ahí mis dudas, pero yo creo que sí. Sí pudo haber pasado, pues vamos viendo en realidad, porque esas son las palabras de Lin May, vamos a tener que ver, que confirmar si en realidad hay algún testigo presente que pueda decir si pasaban eso, pero por lo pronto ya llegamos al final del chismecito del día de hoy, amigos. Claro que sí, amigos, déjennos aquí en los comentarios lo que sea que ustedes opinan, qué les gustó, qué no les gustó, qué opinan de estos temas, también ayúdennos dejando su manita arriba, su like y compartiendo este video, no se olviden de que yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.